Pues siento un gran orgullo y estoy muy feliz de haber podido conseguir este premio. También ha coincidido con la dinámica positiva del equipo en el último mes. Y estoy muy agradecido a toda la afición que ha considerado que este premio sea para mí y también a los compañeros que son los que hacen posible este premio. Pues he notado mucho el ritmo de juego, el nivel competitivo que hay, la igualdad que hay entre todos los equipos, que yo creo que es el año que he más igualado está todo en la primera división. Y nada, me quedo con la evolución que está teniendo el equipo, que llevamos una dinámica positiva y tenemos mucho margen de mejoras. Dos minutos estoy muy contento, pero cada semana me la tomo como si fuera la última. Cada semana me tomo el partido como si fuera el último que voy a jugar. Es una gran oportunidad y la verdad es que estoy muy feliz, hacía tiempo que no disfrutaba tanto. Se nota, al final te ayuda a trabajar con más tranquilidad, sin esa presión de verte toda la semana en los puestos de descenso. Pero hay que tener en cuenta que ni cuando estábamos en descenso significa que íbamos a bajar, ni ahora que estamos fuera del descenso significa que ya lo tengamos todo hecho. Entonces hay que seguir con una mentalidad ganadora y conseguir el máximo de puntos posible. Es una de las cosas que más me ha sorprendido. Yo creo que la armonía que sienten los jugadores con la afición es espectacular y se está viendo reflejada en los resultados y ojalá pueda seguir así toda la temporada. Pues mira, justo hoy llega mi familia que vienen a pasar unos días conmigo y espero poder brindar con ellos y celebrarlo.